¿Habrá una tercera guerra mundial? Primero, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y el conflicto entre Israel y Palestina en 2023, el cual la Organización de las Naciones Unidas cataloga ahora como un suicidio en contra del pueblo palestino. Este año la situación global no ha hecho más que deteriorarse, pues el presidente ruso ha modificado la doctrina nuclear de su país. El CEO Jamie Dimon mencionó en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales en Washington, D.C., que estos conflictos indican que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Sin embargo, en el Pentágono la vocera Sabrina Singh fue cuestionada con la misma interrogante, a lo que ella respondió que no diría eso, pues no caracterizaría la situación que estamos viviendo así.